Amigos de Notimex TV, gracias por continuar con nosotros. Estoy en la zona de Polanco, en la calle de Gutenberg. Y es que como pueden ver en estas imágenes, pues hay un fuerte dispositivo policial. Ellos pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a caminar mi compañero Miguel Azúa y yo, justamente para mostrarles lo que está pasando en este lugar. Y es que estaban aquí hace unos momentos los anarquistas. Ellos decidieron pues retirarse. Y bueno, pues de todas maneras se quedó aquí en la calle de Herschel y Gutenberg este fuerte dispositivo. Quiero comentarles que se acercó el equipo negro y realizaron esta contención después de que avanzaron sobre Campos Elíseos los jóvenes encapuchados. Ellos se dividieron en el cruce con Mariano Escobedo, hicieron barricada y agredieron de nuevo para cuando avanzó el equipo antimotín. Recorrieron sobre Mariano Escobedo y luego repitieron justamente esto en varias ocasiones. Las agresiones también se dieron en esta parte. Así que es en estos momentos cuando estos jóvenes se retiran. Pero de todas formas se quedan aquí los elementos policiales. Esta es la información, amigos de Notimex TV. Gracias por acompañarnos. Soy Bianca Aguirre. Gracias por seguirnos.